En el día de la cosmetóloga Pamela Beauty Supply presentó el programa Haz Crecer Tu Negocio a sus clientas VIP. Dentro del desarrollo de la actividad se brindó una charla clave a cargo de la licenciada Dina Mancía, consultora de Internet Marketing, para que las dueñas de salones de belleza generen miles de clientes a través de las redes sociales. Definitivamente un reto para todas las mujeres y más mujeres emprendedoras como tenemos en las cosmetólogas es cómo generar más clientes. Y ahora en día una de las herramientas más fuertes que tenemos es el Internet y es las redes sociales. Así que incluso muchas se me acercaron al final diciéndome todo eso que usted dijo me pasa. Verdad que son los errores más comunes que cometemos en nuestros negocios a la hora de para atraer nuevos clientes. Así que las prácticas que les dimos ahora son pequeños tips para que ellos puedan a través de generar un contenido de valor, una conexión con su cliente, el que quieren atraer. Verdad para ellos crecer en venta. Realmente Facebook y todas las redes sociales son una herramienta muy fuerte que podemos utilizar a nuestro favor para crecer en venta en nuestro negocio. Así que muchas de ellas se fueron muy contentas. Diciendo que es algo que no sabían, se quedaron con ganas de conocer muchísimo más, pero es algo que realmente Pamela Beauty Supply no solamente les quiere dar los productos y las mejorar, sino que también ayudarles a que porque si ellas venden más y ellas tienen más clientes, pues nos compran más en Pamela. Así que es un beneficio muy especial que Pamela les está brindando a todas las cosmetólogas en su día. En este evento además se dieron a conocer descuentos exclusivos, programas de beneficios y entrega de tarjetas VIP. Lo que me ha llamado la atención es que siempre dándole énfasis a nosotros, ideas y que nos pueden motivar, ayudar a crecer, pero también siempre contando con los servicios y todo lo que ofrece Pamela Beauty Supply y que mejor que la academia también, que siempre nos muestra un poco de la enseñanza y lo que nosotros debemos de aprender para poder poner en práctica todas esas técnicas. Pues me ha parecido muy excelente y le agradezco a Pamela Beauty Supply por haberme hecho la invitación. Tocaron temas de que yo no conocía, sobre lo que es las redes sociales, en el uso del negocio. Creo que me ha servido de mucho y lo voy a poner muy en práctica porque es algo que yo no manejo en realidad. Así es que se lo agradezco a Pamela por haberme hecho la invitación y a ponerla en práctica. Pues muy, muy bonito porque nos ha hecho reflexionar a muchas propietarias de salón para que podamos nosotros estar al día con lo que es las redes de internet para poder promocionar nuestros servicios y a Pamela Beauty Supply agradecerle por este bonito regalo que nos da de podernos expresar y poder atraer también a los clientes con estas modificaciones, con lo que va cada día, va evolucionando, lo que es el estar bonitas. Y como Pamela Beauty Supply siempre brinda oportunidades para especializarse en el campo de la cosmetología, realizó una demostración de peinados que se encuentran de moda. Bueno, mi experiencia ha sido muy bonita, pues soy alumna de la academia, iniciamos desde el 30 de enero de este año como alumna y le digo he aprendido mucho y es una academia que nosotros necesitamos como mucha experiencia, pero ahí mismo le dan a uno la experiencia que uno necesita. Me he sentido súper cómoda, hay cosas que uno no las sabe, pero que a medida vamos pasando en la academia, vamos aprendiendo mucho. A través de este evento Pamela Beauty Supply consienten el Día de la Cosmetóloga a sus clientas VIP, por lo que si estás interesada en especializarte en esta rama de la belleza, Pamela Beauty Supply es tu mejor opción. ¡Gracias!